A donde vaya todo conoce mi fresco 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 Conoce mi fresco Fresco Y bueno, 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 bueno ¿Cómo están gente? Espero que estén bastante fresquitos el día de hoy Si no, pues que les parece Si arrancamos rápido con los chimesitos Que les traigo preparado para el video de esta ocasión Pues empezamos con esta primera noticia La cuesta sobre que Dalas sigue en tendencia el día de hoy en Twitter Esto básicamente por su video que subió el día de ayer Precisamente hablando yo lo que ya les había comentado De igual forma yo Sobre sus NFTs O bueno, su NFT Y de cómo precisamente la chica del dibujo O de la que se había inspirado Dalas En hacer precisamente su dibujo a color Lo quería cancelar Lo había amenazado con cancelarlo Y bueno, Dalas hizo un video En donde habló de esta situación Mencionó también lo de los NFTs Y bueno, de hecho El propio Dalas ha puesto en Twitter El día de hoy Esto que dice Hicimos que el Instagram del verdadero artista Subiese el triple de seguidores que tenía antes Lo sorprendente es que nadie supiese antes Que tenía Instagram Mientras cosplayers egocéntricas Tomaban fama de sus obras Y sin darle siquiera créditos Un cambio para el bien Y es en cuestión El artista que hizo Demon Slayer Mejor conocido como Kimetsu no Yaiba Anime cliché Cliché, pero cliché Pero muy muy bueno La verdad está muy bueno Pero bueno, el caso es que de igual forma Después Dalas en Twitter nos pone Por cierto, cerraré la puja más alta que haya al NFT Al acabar el domingo en Latam La puja más alta que haya Se la queda Link al NFT Y bueno, en cuestión Precisamente vemos que Por lo menos en el momento En el que saqué esta captura Está en 42 dólares El NFT de Dalas Review También menciona Dalas que en cuestión Esto se va a ir directamente al artista Lo que se genere de este NFT Y si no, pues va a contactar precisamente Con la editorial Por cierto, corrección Porque en el video de Dalas Había mencionado Comic Que este es el artista Que hizo este comic Pero bueno Sabemos que no es comic Es manga Pero bueno Ahora pasando a esta siguiente noticia La cruz sobre Ampeter Y es que Ampeter Se hizo tendencia el día de hoy Y en Twitter esto porque Porque desde el día de ayer Está circulando un video En donde en cuestión Ampeter pues Está con una chica En la discoteca Sin sana distancia Claramente no Pero bueno Lo chistoso de esto Es que el propio Ampeter Ha publicado este video Y ha dicho Se acaba de filtrar El audio de la conversación Que tuvimos Y en cuestión Es el audio de Ibai Diciendo Está bien, lo reconozco Soy Ampeter ¿Qué pasa? En cuestión Ese es el audio Que se ha filtrado Comillas, comillas Pero bueno Al final de cuentas Esto es para las risas Para los buenos memes Porque al final de cuentas Pues no sabemos Qué les estaba diciendo Pero claramente Había un coqueteo Pero como sea Esto queda demasiado Funi Por alguna extraña razón Pero bueno Es lo que en cuestión Respecto a este mismo tema Ahora pasando Esta siguiente noticia La cual es sobre Gref Y es que en cuestión El día de ayer Gref en su directo Mientras que estaba con su madre Pues se despidió Aparentemente de Tortillaland Eh Dedícale unas palabras A Tortilla mamá Algo sencillo Algo Lo que has dicho antes ¿Qué has dicho antes? Adiós Tortilla o algo así ¿No? Sí Dilo fuerte Pues he dicho Adiós Tortilla Que ha estado muy bien Lo que ha durado Si habéis jugado Y lo habéis pasado bien Pero bueno Todo tiene su fin Vale Yo sí que tengo preparado Algo más emotivo Y es Me voy de Tortilla Chao Ya está bien Saludos a la suegra Ya está Una despedida Un abrazo Vamos Lo veo Hace conmigo lo que quiere Ya está chicos Hemos despedido Tortilla Que putamente épico Incluso ha sido un poco emocionante La verdad Incluso ha sido un poco emocionante Obviamente es coño amigos Y el lunes cuando todo el mundo vuelva de GamerG Tendréis el final merecido Pero quería hacer una despedida con la mamá Para que todo el mundo dijera Muy épico Muy épica la despedida de Tortilla Tranquilos Laremos bien Lo cual aquí no tengo muy en claro Realmente que es lo que está sucediendo Porque o sea The Grefg se va a retirar de Tortilla Eso no lo sabía Dos Pues menciona el mismo Grefg Que esto ya lo va a hacer más formal Es decir Su retirada El día lunes Cuando estén todos los integrantes de Tortilla O bueno Por lo menos que existan Porque en ese momento Que entró el propio Grefg Pues no había nadie Entonces Eso es lo que va a ocurrir Que The Grefg Aparentemente Si se va a ir de Tortillaland Me parece curioso Porque ya nada más Le queda un mes A la serie Y creo que hubiese estado bien Que hubiese estado El mismo Grefg En Tortilla No sé tampoco Por qué en su extensible No entró a Tortilla Por lo menos Unas cuantas horas Pudo haber hecho No sé Alguna construcción O algo así Pero bueno Simple y sencillamente El propio Grefg Ya no quiso continuar En la serie Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora Pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Egoland Y ya les había hablado El día de ayer De precisamente De cómo se había anunciado Su regreso De esta misma serie La cual trajo consigo Mucha toxicidad Pero que al final Muy buenos recuerdos También Sin embargo Tras esto pues Se ha visto Que ha habido Unos cuantos Comentarios Tirando beef Por ejemplo Arojit diciendo Bueno Como ya sabéis Habrá Egoland 2 Muchas ganas Y mucho esfuerzo De Alex Por hacer que sea posible Nos la pasaremos Como niños Tirarán mierda Porque es Alex Y ya es costumbre Pero será maravilloso Una vez más Y también Esta serie de tweets Que borró la propia Arojit La cual dice Desde ahí viene el momento Te he tirado mierda Pero ahora Pediré entrar XD He dado like A tus tweets Tirando mierda Pero I need Entrar XD No sé aquí A quien se esté Refiriendo La propia Arojit También Lexos Y pone Todos los que ahora Estáis contentos Por Egoland Espero que Ni se os pase Por la cabeza Criticar a toda la gente Que lleva mucho tiempo Trabajando en esto Para que sea posible Que ya nos conocemos Del año pasado Y sabemos como Os ponéis Alguno y algunas ¿Eh? Refran Español Muy cierto Por interés Te quiero Alex Perdón me equivoqué Es por interés Te quiero Andrés No sé a qué se ha debido Ese lapsus Tan tonto Disculparme Así que bueno En cuestión Lo que se está diciendo Aquí Es que hay personas Que han tirado Mierda a Lexby Pero que ahora Como ya está de nuevamente La serie de Egoland Va a tener muchas visitas Y demás Pues lo van a querer Precisamente Lamer otra vez Los huevos Para entrar A la serie Repito No sé a quién Se esté refiriendo Propiamente aquí A Arojit Y Lexos Pero bueno De igual forma El Rubius El día de ayer En su directo Recibió una donación En donde tal cual Le dijeron Y le estaban pidiendo Que entrase a Egoland Brian dice Hola guapo Moreno Estos son todos mis ahorros Soy creador de contenido Podría entrar en Egoland Guapo Aquí comienza Aquí comienza Lo que pasó La primera vez Por esto lo hago series Y eso que ni siquiera Es mi serie Pero Eh no O sea vamos No sé si Yo no voy a hablar mucho Del tema Porque creo que lo diga A Lexby Sabes Pero El plan es Pues Invitar A la mayoría De los que estaban En la primera temporada Obviamente Sabes Y eso Pero las invitaciones Y eso pues Te encargará a él Con la ayuda Para describir a alguien En plan que tal Pero Eso lo llevará Él Más que Más que yo Sabes O sea como que Por Por Quién es Quién es esta persona Como para que entre a Egoland Y por una donación encima O sea Que sentido tiene algo así Pero lo interesante Fue lo que escuchamos Del propio Rubius De como Por eso no le gusta Estar en series De este estilo O sea Porque al final de cuentas Tanto el propio Rubius A Lexby y demás Saben precisamente Que hay muchas personas Que son así Que llegan un poquito A interesarse De esas personas Para entrar a tal lugar O conocer a tal persona ¿No? Así que bueno Básicamente es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando a esta siguiente Última noticia La cuesta sobre El millor Cristinini Y Rubius ¿Y qué pasa? Bueno El día de ayer fue el primer día Del benéfico de Ibai Llanos En el cual se estaba haciendo El draft Es decir Se estaba precisamente Escogiendo los equipos Tanto de Auron Ibai Gref Rubius Para que estuviesen Precisamente En la competición Y representando Ese equipo De ciertos juegos Como Valorant League of Legends O más El caso Es que una de esas Mientras que estaba Se estaba haciendo El elegir Precisamente A los jugadores Para los equipos Pues se escogió A Cristinini Y al millor ¿Y qué pasa? Bueno Surgió lo siguiente A ver No, no Un segundo Quiero ver la lista Del Rubius Vale Entiendo Va a haber un traspaso Probablemente Hay un traspaso Vale Vale O sea Es que me temía Que esto podía pasar En tu equipo En general Ningún problema ¿Eh? Rubius Yo El tuyo Perfecto Vale Perfecto Hostia Qué puto show El Ibai El Ibai Tréfico Ah Lo acabo de El Ibai trifásico Qué hace Mira Es que ha suspendido Un examen Ha suspendido Acaba de salir De selectividad Acaba de salir ¿Y por qué es Que Cristinini Y el millor No pueden estar En el mismo equipo? Se preguntarán Pues bueno Todo surge a raíz De que el millor Y Cristinini Tuvieron una relación Hace unos cuantos años En la cual Pues aparentemente No terminaron De todo bien Porque hubo ahí Un poquito tiradera De un lado Y después indirectas Del otro Así que vaya No terminó Del todo bien Sin embargo El año pasado El propio millor En directo Se empezó a quejar De Cristinini Porque aparentemente Le había puesto Un strike O por lo menos Copyright A su video Y él reaccionó De la siguiente manera Que es muy muy fuerte Stannix La fetida Esa Ha tirado Ha tirado El mismo review Número 7 Haz lo mismo Que has hecho De reclamación Del número 6 Que nos lo devuelvan Y ya está Holy shit Tremenda puta Subnormal De mierda Tío Vale Ok Después de esto En plan Me mantenía Me mantenía Un poco al margen Porque no sabía Quién había sido Vale Pero Cris Eres una puta Gilipollas Y el video By the way No incumple Ningún tipo De derechos De autor Así que Va a estar Up Mañana Y eres una Idiota Es que no hay No hay otra No hay otra No hay otra Esa es lo peor Que lo que está haciendo Es ilegal Es decir Hacer reclamaciones Fraudulentas De vídeos de YouTube Es ilegal Es por eso Que ya se da por entendido Que después de esta situación Pues ya no quedaron Para nada bien Y simple y sencillamente Pues no pueden Ni siquiera Verse Aparentemente Ni en el mismo equipo Es lo que se está dejando Reflejado En esta circunstancia Y situación Así que Bueno Fue por eso Que precisamente El millor Quedó En el equipo De The Gref Y Cristinini Está en el equipo De Rubius O sea Los terminaron Separando completamente Y precisamente Los involucrados Que estaban precisamente Eligiendo los equipos Se enteraron de todo esto Es por eso Que reaccionaron De esa manera Riendose Diciendo que Cambiasen Que tenía que haber Un cambio Así que bueno Eso es lo que Realmente ocurrió Sobre esta situación Pero en fin Ustedes que piensan De esto Saben que lo pueden Dejar en los comentarios Para saber Suscríbete a ustedes Ya que ustedes Tienen la opinión Importante De todos estos temas Y más que decir Yo los estoy viendo Hasta un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós 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 Adiós